La verdad que me voy emocionado, maravillado, muy contento. Yo hace, desde el mes de junio que me hice cargo de la zona 4 y la verdad que todos los comentarios de San Carlos siempre era como algo muy lindo, siempre muy hermoso, pero vivirlo, vivenciarlos con ellos, la verdad que fue magnífico. Hoy se hace honor también a autores santafesinos, intérpretes del cancionero de nuestra provincia a través de Canticuénticos y bueno, muy bien representadas y cantadas las canciones de ellos, con un saludo final. Exacto, este mega concierto se desprende del mega concierto que se hizo a nivel provincial, que lo organizó el Instituto Coral en conjunto con nosotros, y bueno, festejando los 10 años de Canticuénticos. Y la verdad que todo el repertorio que tienen siempre es muy maravilloso, las canciones son todas muy lindas y los chicos las han aprendido bárbaro. ¿Qué opina de que se haya podido sostener 12 años un proyecto de estas características? Bueno, eso habla de la fortaleza de las instituciones, habla de la cultura de los pueblos, y creo que más que orgullo deberían sentir todos de esta realidad tan linda que tiene y de poder comunicar, como dije, a través de la música. ¿Qué importancia tienen los coros en nuestra provincia hoy por hoy? Los coros son fundamentales, son lugares donde los chicos no solamente aprenden música, que aprenden a cantar, sino que aprenden a sociabilizar, a trabajar en equipo, a ser solidario, a tener ese respeto por el otro, que también va más allá de solamente aprender a cantar una canción, y creo que eso es fundamental hoy en esta sociedad que vivimos.